¿Qué fue lo que pasó con estas personas? Según lo que vos pudiste saber. ¿Según lo que yo pude saber? Sí, según lo que vos sabés. ¿Según lo que yo sé del viejo? Sí, 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 de ese señor. ¿Qué pasó? Yo sé que yo los saludaba todo el día, todo. Y él era buena, era bueno, yo lo conozco. ¿Y si las personas lo engañaron? Sí, 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 porque hay gente impusa acá, cerca, sí. ¿Y tu papá? En el caso de mi papá le inculparon los dos locales y el colchito, en Arredondo. ¿Acá de acá cuándo está? Sí, acá son unas cinco cuerdas en Pierres y Posada. Esta es Pierres y esta es Posada. ¿Cómo fue? ¿Se metieron de golpe? ¿Cómo aparecen dentro de los locales de tu papá? No, agarraron y fueron con la policía, le di un sorbono y bueno, y bueno, y agarró y la policía le pagaron al juez, no sé lo que hicieron y bueno. Y el colchito y los dos locales no lo sabían. ¿Cuántas personas se usurparon en ese lugar de tu papá? Y una sola persona y unos cuantos testigos que están pagados. Claro. ¿Vos decís que hay arreglos y hay como una mafia para hacer esto? Hay arreglos y hay como una mafia para hacer esto. ¿Conocías a Américo, al vecino de aquí de enfrente? Sí, lo conocía. Todos ustedes no salen de la conmoción por lo que ha pasado, Hernán, ¿no? Lamentablemente no, no lo podemos creer. La verdad, un tipo muy educado, 79 años, vivía solo. Yo lo saludaba todas las mañanas, todas las tardes que me saludaba, hola, buenas tardes, comá, todo bien, sí, todo bien. O sea, lamentablemente yo no lo puedo creer, nadie lo puede creer en el barrio. Que esta gente venga a su par de la casa y lo mate, lo tire a una escalera, lamentablemente es muy feo lo que está pasando. Hernán, lamentablemente este hombre no tuvo suerte porque no tenía familiares directos en la Argentina que lo pudieran advertir sobre que estaba siendo estafado. Exactamente. Para mí lo venían investigando. Claro. Porque no puede ser que se le metan en la casa, lo metan en la casa, sí, viste, lamentablemente es muy feo lo que pasó.